Quiero ayudar a Ned a expresar su ira en dosis saludables. Necesito a alguien tan irritante que Ned simplemente no sea capaz de reprimir su rabia. Homero, ¿puede llegar a ser tan irritante? ¿Qué? Pase, por favor. Ned Flanders, me burlo de tus valores. Todo el mundo se ríe de ti. ¿Eres un tonto? Vaya, ¿qué tal, Homero? Gracias por la visitilla. No responde. Prosigo a nivel de provocación dos. Ciertas ocasiones en las que he mencionado que me agradas, estaba mintiendo. Bueno, tendré que esforzarme un poquillo. Gracias por la visitilla. No se sigue reprimiendo. Máximo factor de hostilidad. Tuve relaciones carnales con tu esposa y o pareja. ¡Ay, qué linda es la psiquiatría! ¿O qué? ¿O cómo? ¡Ah, ja, ja, ja! Muy gracioso, pillín. ¡Ay, no se puede insultar a este bobo! Le dices idiota y se queda sonriendo con cara de idiota. ¿Qué hay, vecindillón? ¿Sabes cuál es tu problema? Tienes miedo a ser normal. ¿Y por qué iba a tener miedo de eso? Porque la gente normal es odiosa. A veces la gente es molesta. Bueno, tal vez algunas personas. Los riquillos. No encuentro lo que está diciendo Homero. ¿Tú escribiste eso? Es lo que siempre he pensado. ¿Le gustó? Vamos, Flanders. Tiene que haber algo que odies. ¿Los piquetes de mosquito? ¡Qué divertido rascarse! ¡Qué agradable! Bueno, la luz fluorescente. ¡Oh, zumba como Los Ángeles! Nunca está solo con una luz fluorescente. ¿Lo ves? A ti te gusta todo. No, no, no es cierto. No me gusta el servicio de la oficina de correos. Ya sabes, puras prisas. Entra, sale, entra, sale. Luego, con esas máquinas en el vestíbulo. Son muy rápidas. Nadie te ayuda. Se podría decir hasta que... ¡Odio la oficina de correos! Y a mis padres. Picnics mugrosos. Oye, me sentí muy bien. Dijo que odia a sus padres. ¿Sabes lo que significa? Eh, ¿qué opina? Está curado. Eso iba a decir. ¡Aguien! Gracias a todos. Ya estoy mejor. Ya no almacenaré ir hasta que estalle soda. Si alguien hace algo que no me guste, ahora sí van a oírlo. ¡Bien! Sí, eso es lo saludable, Ned. ¿Y si me exasperan? ¡Los atropello con mi auto! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Muante! ¡Sí! Mmm... Ah, tranquilo. ¡Je, je, je, je! Ned, estás bien loco.